Michel Brito, entrenador de la Unión Puerto, ¿qué te ha parecido el partido? Un partido muy difícil, rival muy complicado, campo muy complicado, contra un muy buen equipo, bien trabajado. Y en el que nos ponemos por delante, tenemos la oportunidad de llevarnos el 2-0 con un penalti que fallamos una vez más. Y en un despiste, en un balón que nosotros tiramos fuera y que ellos deciden no devolverlo, nos empatan el partido prácticamente en la prolongación de la primera parte y la segunda parte ha sido solo pelear, pelear por el punto. Y bueno, nos expulsan otros futbolistas, jugamos 18 minutos, 12 minutos, perdón, con un futbolista menos, pero una vez más, todo el que vino aquí ha visto que este equipo compite, que estamos ahí debajo, yo creo que por circunstancias, y que vamos a seguir peleando muertos por esto. ¿Con qué te quedas del partido? ¿Con lo bueno? El trabajo y sacrificio de todos los chavales. Hay gente que es la primera que juega en tercera división, contra un rival que es muy complicado, vuelvo y digo, y que para mí hoy es espectacular. La labor de los árbitros. Muy bien, sí, nada que decir. ¿Cuentas con toda la plantilla para el siguiente partido? Bueno, lógicamente a Dargoma lo acaban de expulsar, pero recupero a Jonás, recupero a Joan, que viene de viaje también, así que la semana que viene los tendremos prácticamente todos. Suerte.